No sé lo que me está pasando Algo me dice en mi mente Que algo está pasando por ahí Voy a la casa de mi novia A contarle lo de mí Y cuando entré en su cuarto Sentí ganas de morir No me esperaba tal cosa Ver a mi novia engañándome a mí No me esperaba tal cosa Ver a mi novia engañándome a mí Mi corazón destrozado Mi puerta te cerrará Y tú me has hecho sufrir Hasta me hiciste llorar Mi corazón destrozado Mi puerta te cerrará Y tú me has hecho sufrir Hasta me hiciste llorar Y tú me has hecho sufrir Y tú me has hecho sufrir Tengo el corazón partido Qué pena que todo esto pasara Tengo el corazón partido Qué pena que todo esto pasara Ahora buscar otro camino Tratando a mi novia engañándome a mí Y tú me has hecho sufrir Y tú me has hecho sufrir Y tú me has hecho sufrir Hasta me hiciste llorar Mi corazón destrozado Mi puerta te cerrará Y tú me has hecho sufrir